La ciencia abierta es aquella disponible para cualquier persona, independientemente de que sea o no investigadora. Es decir, que cualquiera puede acceder a la información científica sin ningún tipo de restricción. En el caso nuestro, por ejemplo, que trabajamos con cáncer de mama, yo no debo pagar para tener acceso a un segmento de un gen en particular, sino que alguien se me adelantó, tiene acceso a ese segmento, yo puedo utilizar ese segmento para bien de las pacientes que tenemos en nuestro país. El libre acceso a la información no garantiza que las personas la comprendan, por ello es necesario un trabajo de difusión y exposición del conocimiento desde la academia a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, el libre acceso al conocimiento en Costa Rica está condicionado por intereses económicos. Porque por un lado estamos hablando de un desarrollo económico basado en el conocimiento que nos pertenece a todos y hay un materialismo con respecto al conocimiento, ha dejado de ser un derecho humano y se ha convertido en un bien comercial. Una patente me obliga a mí a pagar por un acceso a cierta información y obviamente cómo hago yo como investigador para recuperar esa inversión. Tendría que cobrársela, entre comillas, a las personas que van a tener acceso en mi estudio. Y eso viene en detrimento del desarrollo de la ciencia en cualquier país. Lo anterior quiere decir que mientras existan patentes, el acceso al conocimiento estará sujeto a la capacidad económica de quien pueda pagar para obtenerlo. Así es como una parte del debate involucra también a las ciencias jurídicas. Existe una legislación nacional con respecto a la propiedad intelectual, pero no existe, es decir, con respecto al apropiamiento del conocimiento. Pero en estos momentos, como el conocimiento se ha convertido en un bien comercial, nosotros no tenemos en el país una legislación sobre conocimiento abierto. Desde la Vicerrectoría de Investigación se fomenta la ciencia abierta y el acceso libre a las diferentes revistas académicas, así como el apoyo a la investigación que se publica en ellas.